¿Cómo cree que ustedes se animan a estar hablando de la elección cuando medio país está sin luz? Pedro, o sea, ¿cómo...? No, pero, yo te voy a decir una cosa, Enrique, no, no, es que nosotros estamos hablando, sino es que las prensas nos preguntan a nosotros. Y otra vez, es que no sé si somos nosotros los que estábamos o son ustedes los que estábamos. Estoy de acuerdo a los que están preguntando. Yo ya le dije mil veces mi postura, yo no quiero más hablar del tema. Dice, háblase, háblase, tiene que debatirse debate. Dice, no, bueno, paciencia, pero es justamente, son los medios de comunicación los que nos paran con este tema. Y yo no sé, leí que ayer a los medios de comunicación se fueron y se fueron que estaba atendiendo a la gente en mi oficina. Y ellos también tenían una reunión. Se fueron entre varios periodistas a decirme, bueno, el tema de la relación dijo, por la niña, dijo tal cosa. Y que ahora es responsable de lo que dice, yo no puedo hacer responsable de todo lo que dice mi colega o de lo que piensa ellos. Y yo no me puedo ir a prohibir que presentes tal o cual el proyecto de ley. Pero de ahí a que nosotros seamos los que estemos hablando del tema. No, es así. En su gran mayoría, a veces se habla del tema porque los periodistas nos preguntan. Yo no he presentado ningún proyecto de ley, no me he sentado a discutir absolutamente con él. Ni siquiera con el presidente de la República. Y siempre manifesté de que yo estaba de acuerdo en que se pueda instalar dentro de la Constitución Nacional el tema de la relación, porque ya que nosotros seamos los que todos los días estamos hablando. Yo estaba mucho más concentrado en mi departamento. Ni siquiera estaba viniendo, tenía que ir a vivir acá. El lunes me fue a traer a pilar hasta el miércoles, porque le llevaba al ministro de emergencia por una situación de las motobomas que no estaban funcionando bien. Teníamos que instalar otras motobomas. Yo personalmente, te digo, estaba letillísimo con el tema de emergencia en mi departamento. Pedro. Enrique, mira, y te digo, no estoy un poquitito apresurado, no estoy un poco preocupado. Seguramente, cuando se dé el debate vamos a estar más debatidos, vamos a hablar y vamos a ver qué decisiones se toman. En la Junta de Gobierno y en la Sámara de Diputados. Claro, Pedro, mira, dos cositas nomás. Primero, tenés 100% razón con el tema de los periodistas. Yo estuve en un panel de debate la vez pasada en la Facultad de Derecho. Te quiero contar nomás, para que veas que no es que te estoy diciendo algo porque estoy hablando contigo. El lunes, donde expliqué que yo creo que los periodistas tienen un nivel de mediocridad tan grande que en realidad tienen un monotema, porque como no saben un carajo de nada, entonces tienen que hablar de pelotudeses. Yo 100% estoy de acuerdo contigo. El número uno. Pero el número dos, Pedro, nosotros no le inventamos a Clemente Barrio. Nosotros no le inventamos a Carlos Núñez. Y ellos están diciendo que esto, lo que nos dijo Clemente, o sea, te quiero contar porque eso lo tenemos grabado acá, se reunió la bancada para discutir el tema y por unanimidad se aprobó, dice. Mentira. Yo ayer dije eso, Enrique, eso es mentira. Yo no sé si él dijo eso o no sé, o quiso entender otra cosa. La bancada no se reúne, Enrique, desde la última sesión extraordinaria que tuvimos. O por lo menos no me invitaron. Pero eso es grave, porque yo soy presidente del partido. Yo no estuve en esa discusión, tampoco hablé con Carlos Núñez del tema, ni estaba en conocimiento, te juro. Pero por lo que más quiero, te juro, yo no sabía que Carlos Núñez iba a presentar tal o cual proyecto de ley y te puedo asegurar que el presidente de la república tampoco sabía. Que no se le consultó. Entonces, Pedro... Eso es lo que te digo, Enrique, es una cuestión personal de ellos. Y que a mí me sale con el tema de la reelección, es porque los medios instalan, porque ellos me preguntan, yo no tengo problema responderle a ellos, pero yo no estoy en ese tema. Ahora, el día de mañana, cuando se instale eso en la junta de gobierno, cuando empecemos a hablar en el equipo o hablemos en la bancada, pues bien, vamos a discutir y yo voy a salir a favor. Seguramente, y tendré muchos argumentos, y seguramente veremos ahí si se hace a traer la mierda o a traer la reforma. Pero yo no estoy... Yo te vuelvo a reiterar, Enrique, primero, estoy muy preocupado por muchas cuestiones a nivel nacional y por mi departamento, por la cuestión de la creciera, porque no baja como tiene que bajar la agua y se está haciendo realidad lo que están diciendo los técnicos. Y nos tenemos que preparar para lo que puede en abril, en mayo, en junio, que es una de las crecias más grandes, que puede ser una creciera más grande la que en 1983. Sí, señor. Y vamos a tener muchísimas, y eso se dice, vamos a tener muchísimas familias en la unidad, en el entilario, en el departamento de Ñegu. Eso me preocupa a mí. Pedro, no, yo te agradezco, pero mira, una cosa y no te saco más tiempo, porque te juro que el motivo de la consulta agradece. Pedro, o sea, quiero hablar con un tío así, un chiqui de política, de política, política, TMMT, purete. Pedro, o sea, yo creo que Núñez y Clemente, porque yo no tengo por qué dudar de lo que vos me estás diciendo, yo no tengo por qué dudar de lo que vos me decís, pero entonces alguien, vos sos el presidente del partido y sos el líder político de la bancada, aunque el líder sea Clemente, el líder político de la bancada, disculpame, le están haciendo daño a Horacio, le están haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque el razonamiento de la gente es el siguiente, y permitime esto, te advierto que estamos hablando de política, el razonamiento de la gente es este, pero ¿cómo este payaso de Clemente Barrio o Carlos Núñez me vienen a hablar de reelección? Si no puedo ver la tele, no tengo aire acondicionado, me muero de calor, mi carne se pudre en la heladera porque se corta la luz, ¿entendés? Entonces, cuando es todo desubicado, cuando es todo desubicado, hablan de reelección en un momento en que tenés dos estaciones enormes de ando incendiado por falta de mantenimiento, pero es un despropósito, una desubicación, alguien les tiene que explicar que son unos desubicados. Dije Enrique, no sé qué te puedo decir, no quiero hablar de mi colega, pero sí tenemos que tener cierta conversación con Miguel y creo que esas son cosas que tenemos que antes de salir a hablar con los medios de comunicación, no sé, para ganarnos cinco minutos de fama, diez minutos de fama o tener cierto espacio, tenemos que empezar a hablar de estas cuestiones en equipo, en bancada y también un poco, por lo menos, consultar. Yo siempre he sido muy respetuoso del equipo, Enrique siempre lo he manifestado, siempre he sido muy agradecido también con el equipo y siempre he trabajado en el equipo, nunca me la creí yo sola y bueno, siempre he consultado, siempre he informado y creo que debemos actuar así si realmente estamos todos juntos en un equipo porque es cierto, podemos hacerle daño al presidente, podemos hacerle daño al equipo político y podemos hacerle mucho daño también al partido si nosotros nomás después tomamos cierta decisión y ni siquiera consultamos porque somos parte de un equipo, tenemos que por lo menos consultar o informar algunas cuestiones, algunas cosas que vamos a hacer, al menos yo pienso así, ¿verdad? No, correcto, Pedro, y te tienes mucha razón, Enrique, de lo que estás diciendo, pero te vuelvo a encargar, no es mi prioridad, no es prioridad mía y te puedo decir hoy por hoy no es nuestra prioridad y tampoco el presidente de la República y te puedo asegurar que el presidente de la República está muchísimo más preocupado que todos nosotros sobre esta cuestión por el tema de la Ande, por el tema de la Ande, por el tema de estos ingenios, por el tema del dengue, del tica, del chingungunya y otras cuestiones también. Pedro, déjame decirte algo porque ayer tuvimos una pequeña discusión con Carlos acá y yo voy a decirte lo que le dije porque quiero que vea hasta mi posición. Yo ni lo voté por Horacio, yo voté por Horacio en las elecciones y yo en general quiero creer en él pero ustedes me hacen dudar, ¿entendés? Yo quiero creer que cuando Horacio Carte dice che loco esto es una pérdida de tiempo, yo quiero creer en él pero después viene Clemente Barrio y me dice puta no, ya estamos todos hechos, esto está hecho, hasta tenemos el borrador ya hecho del proyecto de ley, entonces yo digo, alguien me está tomando el pelo acá, ¿entendés? No, pero para que vean porque después creo que se retractaron en eso y no había ningún borrador que no había ningún presidente creo que dijo la que ayer estaba teniendo el presidente de la Cámara entonces para que vean quién realmente está hablando con la verdad Enrique y tenés toda la razón y te vuelvo a reiterar ya no sé si me van a creer o no pero es la pura realidad el presidente de la República a nosotros que por ahí en algunas reuniones en alguna se les preguntó yo siempre le escuchaba también que él no estaba con intenciones de llevar adelante el tema de la reelección o por lo menos de que él sea el reeleito ¿verdad? y Enrique te reitero pero no te digo que tenés toda la razón ¿verdad? pero no sé cuál cuál habrá sido la la intención de estos amigos o colegas pero yo creo que hay que hablar un poco más te recomiendo claro eso yo si fuera Pedro Aliana le digo cheloco Clemente esperan a que pase el corte de luz aunque sea porque ahora lo único que lograr es que la gente putea en chino yo estaba puteando en chino contra vos Pedro porque si vos lees los diarios hoy está tu nombre también si te vuelvo a reiterar yo no sé yo en ningún momento no puedo cargar los periodistas para hablar de este tema y llamar a la radio y decir que quiero hablar de la reelección y le dije la verdad así como te dije aún no sé yo sé que a veces también hay ciertos medios de comunicación que quitan lo que quieren ¿verdad? no es el categórico o sea mira te digo una vez se me preguntaron por el tema de Freud antes que nada le dije yo no le defiendo a Freud pero le voy a decir una cosa hay rectores que fueron mucho peor que yo mucho peor que hay que programar de la de Anasol no sé por qué algunos se les tiene un título de uno de los medios de comunicación de Egipto más conocidos de la república diputada de Diana de Ciena de la Peraza mira entonces a veces realmente no le quiero pero te vuelvo a declarar no está en mi agenda como prioridad eso y el día que tengamos que discutir y vos sabes mi postura sobre ese tema Enrique más allá que vos no te de acuerdo no totalmente es que yo respeto Pedro déjame yo le respeto a toda la gente que está a favor de la religión como le dije a Hugo ayer hablamos con Hugo si uno quiere estar con la religión si Horacio quiere estar con la religión está todo bien lo que no está bien es que se mienta eso no mal eso es lo que no está bien y entonces y ese es el reclamo ese es el reclamo ya después si cuando estén todas las cartas sobre la mesa ya discutiremos cada uno desde nuestra posición pero lo que no está o sea pero ese es el tema político que vuelvo a insistir un poquito Horacio dijo tres veces ya hasta juró por Dios ya que no está interesado en el tema pero la perrada en la bancada de diputados nos hace dudar y entonces ahí es que ¿entendés? ¿sabes cuándo? ¿sabes cuándo? el ritmo a veces volvía a tocar este tema de la religión para que la gente haga un mejor porque a veces tenemos memoria corta también y yo me incluyo también dentro de esa gente que a veces tiene un poco de memoria corta cuando Diganor renuncia a la bancada no tenía hablando mal así mismo no tenía hablando mal después de repente el doctor Diganor renuncia a la bancada y yo como referente de su equipo salieron a decir que él también está presidente de la república no sé si él lo manifestó sus intenciones pero se empezó a tocar una vez el tema y fueron justamente corregionarios que se han identificado con ese movimiento y empezaron a hablar y justamente yo dije en una declaración en una declaración que ni siquiera somos nosotros ya hoy los oficialistas los que estamos instalando sino gente de la disidencia por llamarlo así dentro del partido colorado y gente que está interesado también que cree que el Hugo puede ser una de las opciones también y que se da la figura de la reelección pero nosotros ni siquiera hablamos más pero hoy realmente me sorprenden un poco las declaraciones y las actitudes de estos colegas porque te puedo asegurar y te puedo jurar si querés que yo no participé en ninguna reunión de bancada donde se discutió el tema de la reelección yo me quedo yo me quedo con tu palabra Hugo yo me quedo con tu palabra Pedro yo me quedo con tu palabra Pedro estaba con la idea de Hugo me quedo con tu palabra porque pero así también como me quedo con tu palabra te digo o sea si tu palabra después es una falla pues está esta grabación donde vos le decías a la gente que es loco este tipo es mentiroso ¿me explico? entonces ese es el tema ¿entendés? ese es el tema no, no te agradezco Enrique y gracias por el padre y gracias por 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 darme la oportunidad también de aclarar esto y te lo digo lo que te digo ahora lo digo con mucha miseria bueno un abrazo Pedro muchísimas gracias por la aclaración un abrazo un abrazo igual Pedro Aliana presidente del partido Colorado nosotros nos vamos a dar